El juzgado que lleva la investigación sobre el voto erróneo del diputado del Partido Popular en la reforma laboral ha decidido archivar la causa y es que considera que no hubo delito informático en la votación del Congreso por parte de Alberto Casero. El juzgado de instrucción número 22 de Madrid ha acordado archivar las diligencias de investigaciones que se incoheron el pasado 4 de febrero al considerar que no hubo delito informático en la votación del Congreso por la que se aprobó la reforma laboral después de que el diputado del Partido Popular Alberto Casero votara a favor. En un auto del 15 de febrero la jueza ha dado cierre a la causa al estimar que no resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna. Fuentes jurídicas han confirmado que el abogado que presentó la denuncia ya ha interpuesto recurso contra el archivo. La decisión de la magistrada tiene lugar días después de que los letrados de la Cámara Baja descartaran que hubo un fallo del sistema informático y confirmaran que el voto de Casero fue válido y que no cabía su revocación aunque él se equivocara. La denuncia fue interpuesta después de que Casero y el PP alegaran que se había producido un error informático en el voto telemático que emitió desde su casa. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid abrió diligencias para determinar si había habido un delito informático o no.